Novena a la Virgen de Fátima Día séptimo María, alivio de las almas del purgatorio Ofrecimiento Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo Os adoro profundamente Y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo Presente en todos los sagrarios del mundo En reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón Y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María Os pido la conversión de los pobres pecadores Oración preparatoria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia Que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón Trayéndonos mensajes de salvación y de paz Confiados en vuestra misericordia maternal Y agradecidos a las bondades de vuestro amatísimo corazón Venimos a vuestras plantas Para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor Concédenos las gracias que necesitamos Para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor Y las que os pedimos en esta novena Si ha de ser para mayor gloria de Dios Honra vuestra y provecho de nuestras almas Amén Oración de este día Oh Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio Que enseñaste a los pastorcitos de Fátima A rogar a Dios por las almas del Purgatorio Especialmente por las más abandonadas Encomendamos a la inagotable ternura de vuestro maternal corazón Todas las almas que padecen en aquel lugar de purificación En particular la de todos nuestros allegados y familiares Y las más abandonadas y necesitadas Alíviales sus penas Y llévalas pronto a la región de la luz y de la paz Para cantar allí perpetuamente vuestras misericordias Oración final Oh Dios, cuyo unigénito Con su vida, muerte y resurrección Nos mereció el premio de la salvación eterna Os suplicamos nos concedas que Meditando los misterios del Santísimo Rosario De la bienaventurada Virgen María Imitemos los ejemplos que nos enseñan Y alcancemos el premio que prometen Por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Dios te salve María, madre de Dios Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, madre de gracia, madre de misericordia Defiéndenos de nuestros enemigos Y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas de tu misericordia, amén Castísimo San José, ruega por nosotros Santos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén